¿Qué es lo que se ha hecho desde el lado del Gobierno Comunal? Y bueno, también creo que es importante destacar el gran trabajo, la muy buena sintonía y el trabajo institucional que se ha hecho tanto con la Gobernadora María Eugenia Vidal como con el Gobierno Nacional del Presidente Macri. Creo que todo eso se ha traducido en obras y acciones y programas que son muy importantes para Tandil. ¿Qué pasa específicamente, Mauricio, con obras en Tunitas? ¿Qué es un reclamo que sigue pendiente? Por lo menos a nosotros siempre tratan de localizarnos para contarnos y manifestarnos que están a la espera todavía de arreglo de calles, de luminarias, o por lo menos qué parte de las obras estructurales que hay en Movediza y en Magiori en algún momento se puedan incorporar en este barrio también. Sí, bueno, en Tunitas hay proyectadas, muchas veces cuando hay un plan de obras tan grande, lleva su tiempo, requiere toda una planificación y un cronograma de desarrollo, no se pueden realizar todas las obras juntas y efectivamente por ahí en muchas zonas o muchos vecinos preguntan, bueno, ¿cuándo me toca a mí y cuándo llega? En Tunitas hay proyectadas 6 cuadras nuevas de pavimento que van a estar comenzando próximamente, hay una licitación que se adjudicó, si mal no recuerdo, hace unos 10 días, con extensión de las redes de gas. Digamos, hay muchas obras, por supuesto, todos llevan su tiempo, pensemos que hay distintos frentes de trabajo, cuando se van terminando algunas de las obras hay todo un recorrido que está establecido, si mal no tengo entendido, una vez que se termine en el barrio 17 de agosto, que se están haciendo el pavimento de todas las calles internas del barrio, a partir de ahí se comienza a trabajar en las 6 cuadras de Tunitas. Así que hay obras para muchas zonas de la ciudad, vuelvo a repetir, lleva su tiempo, requiere una planificación, un cronograma, recordaba también que, bueno, había cierta preocupación de los vecinos de Cerro Leones, que preguntaban cuándo empezaban las obras del acceso, bueno, nosotros habíamos anunciado que una vez que avanzaran las obras en el resto de los lugares iba a comenzar, y bueno, desde hace 10 días más o menos ya se está trabajando en el acceso a Cerro Leones, así que en muchos sectores, seguramente durante los primeros meses del 2018 ya van a empezar a ver el movimiento, el plan de obras total incluye alrededor de 200 cuadras con pavimento, repavimento y cordón cuneta, si sumamos también las intervenciones en infraestructura vial que se hacen con las urbanizaciones, que llevan básicamente cordón cuneta, son más de 200 cuadras que van a verse renovadas, que van a verse mejoradas, y ya hay alrededor de 50 cuadras que ya se terminaron, que son avances importantes. Bueno, continuamos aquí en el desayuno con Mauricio Acosta, subsecretario de Vinculación y Comunicación Municipal, para preguntarle un poco cómo sigue todo ahora, bien decía Claudio, a partir del 10 de diciembre hay cambios, la incorporación de Julio Lichiribetti, bueno, ¿cómo ven los cambios que se vienen, Mauricio? Bueno, básicamente, bueno, a partir por supuesto de las elecciones, de la elección de Mario Civaleri como primer concejal, y algunos miembros más también del Ejecutivo, se va a producir una relobación lógica del Gabinete Municipal, como siempre la idea del Intendente Lungui es potenciar la gestión, fortalecer todas las políticas públicas que vienen en desarrollo, y bueno, en los próximos dos años seguir sentando un poco las bases a partir de las políticas públicas de este modelo de ciudad que es el Tandil del Bicentenario, donde tiene, digamos, todos tenemos un objetivo muy claro y muy preciso que fue definido por el Intendente, que es que Tandil se convierta en la ciudad intermedia con mejor calidad de vida de la Argentina, bueno, para eso hace falta continuar fuertemente con el ritmo de obras que hoy están en marcha, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con la posibilidad del acceso a los servicios básicos de la infraestructura para la mayor cantidad de vecinos de Tandil y de las localidades rurales. También va a haber un trabajo intenso en los próximos años, digamos, básicamente en una línea relacionada con fortalecer a Tandil como una ciudad inteligente en cuanto a la incorporación de tecnologías para los servicios, modernización del Estado local, que creo que es uno de los puntos que el Intendente ha marcado como prioritario, en los que se va a avanzar en los próximos dos años, seguramente pronto va a haber algún tipo de presentación o de anuncio al respecto. ¿Antes del 10 de diciembre? No, 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 seguramente después del 10 de diciembre, digamos, con el correr de los meses. ¿Vos crees que va a haber, a partir de tu experiencia, de estar tanto tiempo cerca de Lunghi, que va a haber... ¿No se ha caracterizado, Miguel, por hacer cambios demasiado grandes en cuanto a cantidad de funcionarios? ¿Vos crees que puede ser diferente esta vez? No, no, la verdad que no lo sé, está en evaluación, lo que sí sabemos que el Intendente ha sido, digamos, lo anunció rápidamente cuando tomó la decisión, que es la llegada de la incorporación de Julio Echilibetti como nuestro Jefe de Gabinete, que a partir del 10 de diciembre. Y bueno, y a partir de ahí se está evaluando y se están viendo qué áreas necesitan reforzarse o que pueda haber algún cambio, pero bueno, eso lo va a decidir. ¿Lo evalúa el Intendente? ¿El Intendente con Julio? ¿Lo evalúan entre todos? El Intendente, por supuesto, es el que toma la última decisión, porque justamente para él es el Intendente y es el equipo que él designa, pero el Intendente es una persona que consulta permanentemente, que confronta opiniones, que debate, que escucha todas las voces, así que en ese sentido Miguel siempre piensa, habla, se toma su tiempo, escucha opiniones contrapuestas también, que enriquecen sin duda y bueno, después toma la decisión. Bueno, así que bueno, el tema de los cambios en las distintas áreas, seguramente en pocos días ya tendremos la respuesta y bueno, digamos, la idea es evaluar y como decía, fortalecer todas las políticas públicas para los próximos dos años y bueno, así que se buscan por supuesto los perfiles de funcionarios que se acomoden eso. ¿Qué cambia con la llegada del Echilibetti al Gabinete? Porque hay mucha expectativa. Bueno, yo creo realmente que Julio va a ser un aporte muy importante en términos de gestión, Julio tiene mucha experiencia de gestión, tiene un método de trabajo organizado, planificado, le gusta planificar, le gusta ver no solamente la coyuntura sino un poco también el mediano en el largo plazo. Y bueno, en términos políticos me parece que Julio también es una cabeza que aporta muchas cosas, que tiene unas visiones muy interesantes, con el que se puede debatir, en el que se puede enriquecer me parece el gobierno con sus miradas. Así que me parece que Julio va a ser un aporte muy importante al Gabinete, al equipo del Intendente Lunghi, como lo han hecho todos, digamos, y me gustaría también resaltar el rol y el excelente desempeño que ha tenido Mario Sivalieri como nuestro jefe de gabinete hasta el 10 de diciembre. Más allá de la campaña que le tocó encarar, que ya se ha hablado mucho sobre su excelente desempeño como candidato y el gran triunfo obtenido por la lista, pero digamos, me parece necesario reconocer toda la tarea, todo lo que ha aportado Mario con su visión general del gobierno, de ser uno de los funcionarios que más conoce Tandil y el gobierno en su conjunto y bueno, realmente ha hecho un trabajo, a mi modo de ver, muy importante y que ha servido muchísimo para el gobierno y para el desarrollo de Tandil en estos dos años en los que estuvo al frente de la jefatura. Bien, bueno Mauricio, este año hemos tenido lamentablemente una farándula muy distinta a la que se esperaba y al resto de los años. Mucha gente de acuerdo y otros en desacuerdo con la suspensión en su momento, bueno, ya pasó todo. Y ahora, ¿qué va a pasar finalmente el próximo lunes? ¿Cómo se decide esto de hacer una especie de demostración pero no va a ser la farándula original? Así es, bueno, ayer justamente el director de Juventud del municipio, Mariano Martínez, dio algunos detalles. Esto se resolvió en el seno del COES, las agrupaciones estudiantiles junto a las autoridades de la Dirección de Juventud que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social. Así que bueno, en el marco del COES se estuvieron evaluando distintas alternativas. Había presentaciones o pedidos tanto de los alumnos como de los padres. Bueno, me parece que a partir de un intercambio interesante, de juntarse, de reunirse, de escuchar distintas visiones, se llegó un poco a este punto en común que es la realización de una suerte de exhibición de las rutinas de las agrupaciones, que no va a tener ni carrozas ni evaluaciones, no va a ser competitiva, que se va a desarrollar el próximo lunes 27 a las 14 horas si mal no recuerdo, sobre la avenida Rivadavia. Así que me parece que fue fruto, la decisión esta fue fruto del diálogo, de compatibilizar miradas y bueno, y además se produce esta decisión, por supuesto, luego de un gran acontecimiento como es que el chico accidentado que Tomás haya recibido de la alta, que bueno, es la noticia más importante y lo más esperado. Así que bueno, a partir de esta excelente evolución y realmente de la gran recuperación que tuvo, bueno, se pudo llegar a este punto de acuerdo con el presidente. ¿Se sabe si él quiere o la familia van a estar presentes? No, no lo sé, la verdad que no lo sé, no te lo podría decir. Sé que han confirmado 8 agrupaciones de las 11 que originalmente estaban en el programa 2017, 8 van a participar. Así que bueno, será el lunes, entonces a partir de las 14 en la avenida Rivadavia. ¡Gracias!